Música Hola amigas y amigas, bienvenidos a Mucho Chisme, yo soy tu amigo Israel y te cuento que hay un video que está circulando por todo internet de el actor Lambda García presumiendo a su nuevo novio y así es, cada vez lo hace más público, ya lleva un tiempo publicando cosas con su nuevo novio Lujar Dujar así es, con el actor Lujar Dujar, es un nuevo novio, tras el rompimiento con Polo Morín pues parece que ya totalmente lo olvidó porque ya sin pena, sin aconjegamiento, sin nada, ya sin vergüenza él presume a su nuevo novio, lo presume por su Instagram, lo presume ambos en sus historias se presumen ahora en la playa, aquí en Tulum, gozando de la playa, muy carendones, muy apapachadores muy felices, muy cariñosos, aquí está el video y pues tú si no conoces a Lujar Dujar, te cuento que él empezó teniendo un pequeño papel en la telenovela Un Gancho al Corazón, después se fue a participar a La Voz México en 2012 donde él fue parte del equipo de Miguel Bosé y pues entre amigos en común y fiestas fue que se conocieron Lambda García y este Luis Javier Dujar, que es un nombre completo, pero su nombre artístico pues es Luja Dujar y pues aquí vemos el video, como se dan cariñitos, se aprietan las pompas muchos besitos, mucho amor y pues qué chido que en esta cuarentena ellos tengan la oportunidad de que ya que abrieron el turismo como en algunas playas de México, pues estén gozando de unas vacaciones bien merecidas en las playas de Tulum y que estén muy, pues muy carendones, muy apapachadores muy guapos los dos, con cuerpazos, muy atléticos y pues dándose amor y tal parece que ahora sí, Landa García ya olvidó por todas a todas a Polo, a Polo, a Polo, Polo Morín que incluso no sé si ustedes sabían pero incluso ellos iban a participar juntos en un proyecto y Polo Morín se negó a participar con Landa García algunas versiones dicen que es Polo Morín el que dijo ¿saben qué? si está en este proyecto Landa García yo no entro y hay otras versiones que dicen que Landa García fue el que dijo yo ya no quiero estar en ningún proyecto con Polo Morín pues así quedaron las cosas tal parece que no quedaron muy bien no son de esas exparejas o esas relaciones que se rompen y terminan pues no, no como amigos pero pues no odiándote así de chido, chido pues cada quien en tu rollo y nos vemos, nos saludamos y chido chido, pues no, aquí no aquí ambos, tanto Landa García como Polo Morín terminaron mal y pues ahora Landa García pues presume a su nuevo novio Luis Javier Dujar un actor y cantante que apenas su carrera está despegando le está teniendo mucho éxito es una futura promesa del medio del espectáculo y pues Landa García está muy enamorado de la nueva promesa del medio del espectáculo de México y bueno pues aquí está el video aquí se ven muy felices, muy contentos y bueno, esa fue la nota estaremos dando más seguimientos de este amorcito de este nuevo noviazgo que está causando vuelo, revuelo en internet porque pues los dos son jóvenes son atléticos son talentosos son carismáticos y siempre las parejas de Landa García generan que el público pues queramos saber con quién sale con quién no sale qué está haciendo qué no está haciendo y pues todo lo que publican también nos llama la atención cuídense los quiero mucho y bye bye bye